12.000 euros de ayuda de emergencia para los damnificados por el terremoto de Haití. Esta medida fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno de Leganés de febrero de 2010. La ayuda será proporcionada a la población haitiana a través del Comité Español de UNICEF. Fue una de las medidas destacadas en esta sesión en la que se aprobó también la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento de Leganés, en este caso con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Unión por Leganés. Sí hubo unanimidad de todos los grupos políticos para aprobar la modificación que el Partido Popular quiere llevar a cabo en la composición de sus miembros en el Consejo Económico y Social de las tres juntas municipales que existen en Leganés. Hubo también unanimidad en varias mociones conjuntas que se presentaron y aprobaron por parte de todos los grupos municipales. En la primera de ellas se solicita el soterramiento de la línea férrea a su paso por Leganés. De este modo se insta al equipo de gobierno a que inicie las gestiones oportunas para negociar un acuerdo entre el Gobierno central, autonómico y municipal que permita hacer posible dicho soterramiento. En otra moción conjunta se aprobó de manera unánime el impulso de medidas de transparencia, participación y descentralización de la gestión municipal de acuerdo a la nueva condición de Leganés como Gran Ciudad y al nuevo reglamento orgánico municipal. En un ámbito más concreto, los grupos municipales Socialista e Izquierda Unida presentaban una moción exigiendo a la Comunidad de Madrid que se cumpla el acuerdo sobre la construcción de la segunda fase de las obras del Colegio Público Ángel González. Este compromiso había sido adoptado por parte de la consejera de Educación Lucía Figar, quien había asegurado que las obras de la ampliación del colegio empezarían a finales del pasado año 2009. El Colegio Público Ángel González lleva menos de un año funcionando y se encuentra ya en una situación de masificación. Diariamente han de habilitarse aulas para hacer las funciones de comedor o de salas de usos múltiples. Aún así, la consejería sigue negando la necesidad de construir estas instalaciones. Ante esta situación, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Que la Comunidad de Madrid y su consejera de Educación, doña Lucía Figar, cumplan con los compromisos adquiridos con este Ayuntamiento, como con los vecinos y vecinas del barrio de Arroyo Culebro. En ese día de autos en el que inaugurábamos el Colegio Público Ángel González, la consejera en persona se comprometió a que, sin terminar el año 2009, ya habrían comenzado las obras de esta segunda fase y que irían todas, todas las aulas, el comedor, etc. Señor Rubio, agárrese a la silla bien, porque esta vez vamos a votar a favor. Vamos a votar a favor, pero con alguna matización. Estamos completamente de acuerdo en que las promesas tienen que cumplirse, pero todas, las de la consejería, las del Estado, y tienen que cumplirse todas las deudas, las del Ayuntamiento, las de la consejería, las del Estado, todas, absolutamente. No podemos dejar de pensar en el 24% de descenso en la financiación que ha tenido la comunidad y que esto debe tener, aunque sea de refilón, algo que ver con que algunas cosas no puedan terminarse a tiempo. Debemos recordar a los vecinos presentes que tenemos la misma financiación que en 1999, ya ha llovido. Estamos de acuerdo en que cuando se pueda debe terminarse todas las instalaciones del colegio y que ese colegio no debe ser imperativo, sino pluscuamperfecto. No se preocupe. Vamos a votar a favor. Pero tienen también los vecinos que saber una cosa. Si tiene este una tarta pequeña y tiene que repartirla y usted pide un trozo más grande, ¿cómo no vamos a estar nosotros de acuerdo en que el trozo de Leganés sea un poco más grande? Pero piense que eso viene aparejado con que el trozo de otros va a ser más pequeño. Dices que han llegado las vacas flacas, las vacas flacas. Bien, pero ¿cómo? Esto lo puedo entender, lo podemos entender, pero ¿cómo no? En la reunión de hace unos días, aquí está el señor alcalde, que fue con, o yo fui con él, a la reunión con consejera de Educación, directora general de Infantil y de Primaria, doña Carmen Perellorca, viceconsejero y director general. Y nos hablan de que no se construye el colegio, etcétera, etcétera, porque la crisis es tan grande, no tienen un duro para hacer nada. A continuación nos dice la consejera, ¿hay vacas flacas? Esto no es problema, si ustedes lo que tienen que hacer es colegio concertado, o sea, para el colegio concertado había dinero, todo, nada. ¿Cuánto quieren? Que construimos un colegio, ¿dónde? En vereda de los estudiantes, ¿dónde? En Arroyo Culebro, donde queráis. Para eso sí que hay dinero. No hay dinero para la segunda fase del colegio Ángel González. Pero, ¿para lo otro? Les hemos pillado en trampas por segunda vez, por segunda vez. La moción fue aprobada con el voto favorable de todos los grupos municipales. Finalmente, es de destacar la presentación por parte de la Asociación de Vecinos de San Icasio de una moción solicitando la recuperación del tramo ferroviario comprendido entre la estación de Renfe, C5, Metro Sur y la calle de Asturias. Solicitamos, en primer lugar, la recuperación y dignificación de los terrenos en cuestión para los vecinos que habitan en la zona en tanto no se produzca el soterramiento de la línea C5. Ello podría conllevar, entre otras alternativas, la creación de un parque con una nueva zona infantil, un aparcamento disuasorio de vehículos para los usuarios del transporte público que tienen la estación central de Leganés como punto de partida y, sobre todo, facilitar un acceso progresista, amplio y salubre para los vecinos peatones que a diario lo utilizan como vía de acceso tanto a los distintos transportes públicos como al centro de la ciudad. Segundo lugar, la consideración de esta moción como propia por todos los grupos políticos municipales y la urgente solicitud al Ministerio de Fomento de la cesión de estos terrenos para el desarrollo del barrio de San Icasio, así como la puesta en marcha de todas aquellas medidas que se estimen convenientes para lograr que esta deuda histórica en San Icasio consiga su punto de final. Les recordamos que pueden ver el resto de puntos del Pleno y de mociones de los diferentes grupos políticos en la versión íntegra del Pleno que se encuentra en las páginas web del Ayuntamiento de Leganés y de la empresa pública de comunicación Legacom.